Hola, espero se encuentren muy bien. A continuación en el video que les voy a presentar, vamos a profundizar algunos temas que ya hemos visto nosotros en clase y aclarar quizás algunas dudas que tengan en relación a la guía que se envió. Los objetivos que vamos a trabajar son las zonas de Chile y sus recursos naturales y vamos a trabajar en dos actitudes cívicas, honestidad y responsabilidad. Ya, todo esto corresponde, cierto, a la unidad 1. Vamos a partir, cierto, hablando de las zonas naturales de Chile, ya que estas se dividen en cinco zonas. Zona del norte, centro, zona sur y zona austral. Ya, por ende, cada una, cierto, se presenta y tiene diversas características, ya, las cuales vamos a detallar a continuación. Para ver cada una de estas zonas vamos a trabajar primero que nada los perfiles de cada una de las zonas, ya. Recordar, ya, que yo trabajé con ustedes lo que era un perfil o cómo se presenta un tipo de relieve, ya. Acuérdense que yo hablé de planicias litorales, de presión, perdón, cordillera de la costa, de presión intermedia, cordillera de los Andes. Acá, en el norte grande, cierto, este perfil se presenta con un farillón costero, ya, aquí. Después viene la cordillera de la costa, cierto, que se presenta en mediana altura. La depresión intermedia, ya, que va como en altura igual. Y la cordillera de los Andes, cierto, que se presenta aquí, bien, bien maciza. Y depresión altiplénica, ya, que tenemos acá. Luego tenemos en el norte chico, cierto, planicias litorales, ya. Valles transversales, precordillera y la cordillera de los Andes. En la zona central, el perfil corresponde a las planicias litorales, bien amplias, como pueden observar. Cordillera de la costa, mediana altura, depresión intermedia, muy marcada. Cordillera de los Andes, aproximadamente 4.000 metros, ya. Luego tenemos la zona austral, ya, que aquí, en la última zona, cierto, ya ahí se presenta muy marcada. Con, en la cordillera de los Andes, eh, dividida, cierto, por canales australes. Y la planicia magallánica, cierto, en extensión. Ya aquí, este, eh, el relieve se muestra ahí. Es muy diferente a todos los, los mencionados anterior, mostrados anteriormente. Ya, a continuación vamos a trabajar, eh, el mapa de las zonas naturales en forma fragmentada. Ya aquí vamos a trabajar el que corresponde al mapa, cierto, del norte grande, del norte chico. Y mencionar algunas características, las cuales ustedes van a profundizar, cierto, en su texto de estudio. El norte grande, eh, está compuesto principalmente, eh, por Arica y Quique, Antofagasta. Ya, eh, aquí se presenta, eh, las planicias litorales, son muy discontinuas. En ellas se ubica gran parte, eh, de las ciudades pobladas de la zona. La cordillera de la costa presenta una altura aproximada de 3.000 metros. Ya, la depresión intermedia se presenta, eh, fundamentalmente en grandes extensiones de terreno árido llamadas pampas. Y la cordillera de los Andes presenta una altura de 6.000 metros. Ya, eh, el clima es desértico. Ya, sin embargo, en la costa el clima es más húmedo. Presenta una biodiversidad, eh, con casi nula. Ya, ya, con excepción de algunos oasis, ya, con árboles, o, eh, como algarrobo, pimiento, etc. Ya, hay algunos animales de este, de este lugar, eh, son las chinchillas, las vizcachas, cierto, y auquénidos, como guanaco y vicuña. Eh, presenta una baja densidad de población. La mayor parte se concentra en las grandes ciudades de Erika, Iquique y Antofagasta. Ya. Luego tenemos, eh, el norte chico, cierto, compuesto, eh, principalmente por Copiapó, La Serena, Valparaíso. Ya, ya, no, eh, hasta La Serena, Copiapó, en La Serena. Ya, eh, en este lugar, eh, las planicias litorales, en su mayoría extensas, ya, eh, en ciertos sectores, se presentan en forma de terrazas escalonadas. La cordillera de la costa se presenta en forma erosionada, ya. Ya, la depresión intermedia está interrumpido por cordones transversales. Y la cordillera de los Andes, aquí se encuentra en la mayor, la mayor altura de la cordillera de los Andes. El clima es estepárico y se subdivide en costero. Ya. La biodiversidad de este lugar, eh, la vegetación de esta zona se compone por especies adaptadas a la falta de agua, como cactus, árboles, espino, albarrobo. Y en algunas zonas, cierto, presenta algunos, eh, microclimas. Ya. Ya, eh, la población se concentra principalmente en la Serena y Coquimbo. Ya. Luego tenemos la zona centro, ya. La zona centro se encuentra principalmente, eh, el río Concagua hasta el río Biobío. Ya, eh, y parte principalmente la zona centro desde Palparaíso, ya, y contempla Santiago, Rancagua, Talcachillán, Temuco, Concepción. Ya. Aquí las planicias litorales son amplias, especialmente en las desembocaduras de los ríos. La cordillera de la costa presenta una altura de 2.000 metros, ya, y la presión, la depresión intermedia presenta dos importantes cuencas que serían Santiago, Rancagua. Y la cordillera de los Andes se presenta con una altura aproximadamente de 6.000 metros. Presenta un clima templado mediterráneo de temperaturas moderadas, ya. La biodiversidad de esta zona aparece en, eh, árboles como el peumo, el boldo, el quillay. Y algunas especies como las vizcachas, las chinchillas y el cóndor y el puma, ya. La población se concentra principalmente, ¿cierto?, en Santiago, ya, Valparaíso, Concepción. Luego tenemos la zona sur. La zona sur se extiende desde el río Biodío hasta el Golfo de Corcovado. Y está compuesta principalmente por, eh, Valdivia, Portomón, ya, por ahí, Osorno. Eh, en este lugar las planicias litorales son bastante extensas, especialmente en el sector del Golfo de Arauco, ya, la cordillera de la costa. Pierde altura en este lugar, ya, la depresión intermedia toma forma de lomas, interrumpida por numerosos lagos. Eh, la cordillera de los Andes disminuye en altura y sus principales cumbres son volcanes. El clima de este lugar es templado y lluvioso, pero domina en la costa y en los valles. Y su biodiversidad está compuesta principalmente por bosques, especies, eh, eh, bosques como canelos, cierto, robles, ya. Y la fauna está compuesta principalmente por, eh, carpinteros, águilas, cóndores, ya. Y por último tenemos la zona austral. En esta zona, cierto, eh, se ubica principalmente, eh, Coyhaique como parece en un mapa de Punta Arenas, ya. Se extiende desde el Golfo de Corcovado hasta el sur de la isla grande de Chiloé, ya. En este lugar, las planicias litorales están ausentes en toda la zona. Eh, la cordillera de la costa aparece en forma de islas y archipiélagos, ya. Y la cordillera de los Andes se aprecia erosionada y fragmentada por los hielos. Aquí aparecen mesetas patagónicas, se ubican al este de los Andes en forma de terrenos planos y extensos. El clima es predominantemente frío, cierto, y sus precipitaciones son generalmente en forma de nieve, ya. Tiene una escasa biodiversidad, ya. Y, eh, la mayor parte de la población se ubica en los lugares de Puerto Aysén, Coyhaique, Chile Chico, Punta Arenas, ya. Eh, aquí se presentó, cierto, un resumen de las zonas naturales de nuestro país. El fragmento de cada uno, cierto, de sus mapas. Eh, la ciudad es más importante que los componen. Y algunas características principales, ya. Pero igual los invito, como les dije anteriormente, a revisar su texto de estudio para profundizar en el contenido, ya. También vamos a trabajar algunas actitudes cívicas, que también las reforzamos en la guía y de actividad en relación a esto. Eh, que habla de la honestidad, ya. Pero primero quiero recordar que son las actitudes cívicas, también conocidas como valores, cierto. Son las que nos ayudan a ser una mejor persona, un mejor ciudadano, ya. Y van de la mano, cierto, con esto, eh, con la honestidad, con la responsabilidad. La honestidad va de, eh, importante decir siempre la verdad, cierto. Eh, si me encuentro alguna cosa en la sala de clase, volverla, ya. Eh, siempre, eh, actuar de forma correcta, ya. Y bueno, y la responsabilidad es, cierto, cumplir con mis deberes, ya. Eh, eh, perseverar, cierto, en lo que me proponga. Y, eh, eh, practicarlo a diario, ya. Así es que, eh, los invito, eh, a, a practicar, cierto, la honestidad y la responsabilidad, eh, con la cual, cierto, ustedes van a ser sus guías, con mucha responsabilidad. Y van a, a, a ver este video, cierto, para reforzar algunos contenidos en conjunto con su texto de estudio, ya. A continuación, para finalizar, les voy a dejar, eh, una actividad complementaria, en la cual tienen que trabajar con su, con su texto de estudio, de forma presencial o virtual, ya. Deben copiar en el cuaderno los componentes de una zona natural, ya, que parece un esquema, eh, en la página 12, ya. Si ustedes quieren lo copian como esquema, si no, no copian como materia, como ustedes le estimen conveniente. Después deben realizar una ficha resúmena indicando en qué región natural se encuentra Santiago y cuáles son sus principales características, ya. Aquí tienen que hablarme del clima, dibujar el mapa, dónde se ubica, en qué zona, eh, ubicar dónde está Santiago con un punto rojo y hablar de las flores y fauna, ya. Definir algunos conceptos que salen específicos, cierto, en sus libros, ya. A medida que se va avanzando la materia, sale un glosario. Y por último, realizar un cómic, cierto, relacionado con la honestidad, ya. Esto sería, eh, para reforzar contenidos, los invito a trabajar en casa, a comprometerse, cierto, con las actividades. Eh, recuerden que no están de vacaciones, estamos en una, en un, en un, en algo, eh, que debemos poner lo mejor de nosotros, cierto, para poder salir adelante, eh, cuidarnos, cierto, mucho, y ser responsables también en terminar y en avanzar nuestro, con nuestro deber en nuestras, nuestras tareas, ya. Espero que les haya gustado el video, eh, que haya sido muy significativo para ustedes. Y, eh, estamos, eh, hablando, cierto, y explicando más adelante en otros videos que podamos subir de acuerdo a las materias que estamos viendo. Ya, que estén muy bien. Gracias.